¿Qué más tenemos, Ricardo? De Colombia, mi querida Majuinocencia y Tula, nos vamos ahora... ¿Qué pasó? ¡España, lleno! ¡Nos vamos! Porque ahí está el divo de Linares. En Boca de Todos se siente orgulloso de poder presentar en televisión a un grande Rafael. Bienvenido a En Boca de Todos. Todos en casa están viendo en este momento a Rafael. En primicia, aquí en el programa, vamos a establecer contacto. Yo quería mostrarles bienvenido, Rafael, a nuestro país. Bienvenido a En Boca de Todos. Vamos a contarles, porque parece que estamos todavía instalándonos, que Rafael empezó su carrera, les voy a contar, chicos, a los 16 años. Ha recibido, escuchen, 350 discos de oro. ¡Ah! 50 discos de platino. ¡Dios! Y uno de uranio. ¡Mierda, le falta quiptonita! Es una institución de nuestra música, por supuesto, y todo el mundo conoce al gran Rafael. Quiero que todos vean su trayectoria. ¡Grande! Es cantar. ¿Dónde es tu cuerpo con tu alma? Es que está... Hablar del vivo de Linares es conocer a Miguel Rafael Marto Sánchez, o simplemente Rafael, cantante y actor español que casi su vida entera la ha volcado al mundo de la música y el canto. Y es que desde los cuatro añitos ya pertenecía a un coro infantil para los nueve años ser considerado la mejor voz infantil en Europa. Rafael es conocido por ser uno de los precursores de la balada romántica en España y en los países de habla hispana. Rafael en 1969 llegó al Madison Square Garden en Nueva York, donde cantó ante 48 mil personas para con el tiempo recibir un disco de uranio por récord en ventas con más de 50 millones de discos durante su carrera muscán. Hoy en día escuchar a Rafael significa volverse a enamorar con temas como Cierro mis ojos Cierro mis ojos Para que beses mis manos y mi frente Desde aquel día Desde aquel día Ninguno de los dos hacemos nada Por volver Y no nos vemos Y no nos vemos Desde aquel día Mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Como yo te amo Y como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Estar enamorado Estar enamorado Es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado Es Ignorar el tiempo Y su medida ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Sin y yo mismo Muchas veces Sé que quiero ¿Qué sabe nadie? Entre otros grandes éxitos Y que hoy en día Se están grabando de nuevo Remasterizados Con sonidos modernos Más allegados A la juventud actual Y que sumado A la imponente voz Del maestro Rafael Son simplemente Joyas de la música De ayer, hoy y siempre Por todo esto Y mucho más Don Rafael Que sigan los éxitos Así es Música de ayer, hoy y siempre Grande Rafael Internacional Único e inigualable Qué honor Tenerte en Boca de Todos Bienvenido Rafael Bien hallados ¿Cómo estáis? Contentos de tenerte Pero antes Felicitarte Y abrazarte Porque estuviste De cumpleaños El 5 de mayo Así es Hace tres días Cuatro días Rafael Rafael es de aquellos Artistas que trascienden En el espacio Y en el tiempo Su música Siempre está vigente Su estilo Y su voz Su calidad interpretativa Rafael Para nosotros Es un orgullo Tenerte en el Perú Nuevamente Porque sé que has venido Algunas veces A nuestro país Y vas a hacer Un tremendo concierto Y dime Dime por lo pronto ¿Qué te ha dado Esta patria bendita Llamada Perú? Pues me ha dado Lo principal Cariño Cariño y apoyo Total Cariño Apoyo Durante muchísimos años Por supuesto Aquí no hay Una sola persona En este país Que no escuche O que no haya Disfrutado Tus éxitos Rafael Y vienes por un tremendo Concierto Que vas a realizar Aquí Y la gente se pregunta Si vas a interpretar Las canciones de siempre Como Mi gran noche Digan lo que digan Escándalo Coméntame Pues mira Van todas esas canciones Que has nombrado También van canciones Nuevas Para que yo tengo mucho Interés En que la gente Las oiga Pero que no se preocupe Porque van Todas las de antes Clarísimo Todas las Está cuando tú no estás Está que sabe nadie Está en carne viva Está maravilloso Todas 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 Por supuesto La cita Es este miércoles 11 de mayo Entradas en Teleticket Rafael Todos queremos Escucharte Todos tus éxitos Por ejemplo Que canción Vamos a escuchar Yo quiero escuchar Por ejemplo Rafael Buenas tardes Yo quiero escuchar Como yo te amo Buenas tardes Es un himno al amor Por favor Señor director Suélteme la música Voy a ir a verte Ah Que lindo Ahí la estamos Escuchando Vuelve O irás en persona Claro que sí Voy a ir Voy a poder disfrutar De tu espectáculo Y todos vamos a corear En tu canción El coro Vamos todos De arriba ¿Cómo? Nadie porque yo Te amo con la fuerza De los mares Yo te amo con el ímpenso Del viento Yo te amo en la distancia Y en el tiempo Yo te amo con mi alma Ahí está Esa es una canción Que es un clásico Como yo te amo Rafael Maestro Qué privilegio tenerlo Hoy enlazado En nuestro programa Un ídolo Y le voy a confesar algo Don Rafael Gracias a sus melodías Cuéntame A su voz A su talento A su arte Y a su música Quiero decirle Que disfruté El estar enamorado Esa es mi canción símbolo Descubrir lo de ella Que es la vida Estar enamorado Es Confundir la noche Con las vidas Estar enamorado Es Qué linda canción Muy bien Estar enamorado ¿Te gustó ese tributo o no? Un tributo al amor Por supuesto ¿No? Baladas Tanto romanticismo Que nos encanta Rafael ¿Qué va a recibir el público Que te va a ir a ver Este 11 de mayo? ¿Qué va a recibir el público Que te va a recibir el público Pues van a recibir un concierto maravilloso Espectacular Dedicado para ellos Y con todas las grandes canciones de toda mi historia Claro Vamos a escuchar las canciones de siempre de hoy Lo que pasa es que tus canciones Trascienden ayer, hoy y siempre Hay un tema que me encanta ¿Cuál es? De la dueño Ah, ¿cuál es? Digan lo que digan Ah, buena Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan O sea que hay que llegar puntual Por supuesto Porque esa va a ser la cuarta en la lista de... Oye Dime Oye Por favor Puntualidad que yo lo soy Eso, eso me gusta A mí también me gusta la puntualidad Entonces dime a mí ¿A qué hora tengo que estar ahí paradita? Para irte a ver ¿El horario lo conocen? Ahí está tu equipo No Con que esté Con que esté A la hora que es Suficiente Suficiente, claro Suficiente En Teletickets por favor Vamos a poder ver Las diferentes zonas Para poder disfrutar Del concierto de Rafael Y el horario en el que empieza Hay que ir Es cierto Rafael Maestro Dígame cuál es la magia Cuál es el secreto ¿Cómo hace usted Para seguir manteniendo el registro La voz La potencia Esa apuesta en la escena Que usted domina ¿Cuál es ese secreto, Rafael? Ese secreto No es secreto Es que yo soy así El talento Así es O sea, tengo esa personalidad Único, genuino Así es Así nos encanta ver Me cuido muchísimo Entonces es normal Que yo esté bien Ahí está Lo raro es que esté mal No, es un buen secreto Para todos los artistas Todos los artistas Deben seguir Ese ejemplo Sí Claro que sí Porque, bueno Gracias también Decirte Por elegir a Perú Como uno de tus destinos Para tus conciertos Como tú dices Le tienes tanto cariño Porque son recuerdos Desde el primer día Por ejemplo Que aterrizaste No podría No podría No podría faltar Tenía que ser Lima tenía que estar Eso Oye, voy a decir una cosa Dilo, dilo, dilo De verdad Y lo digo Es uno Bueno, miles de sueños Que uno tiene Nunca me imaginé Poder hablar con usted Rafael El ídolo de mis papás Y míos también Crecí escuchando tus canciones Y ahora poder hablarte En mi casa siempre hablaba De Rafael Mi mamá ponía la radio A todo volumen Y de verdad Que hemos ido creciendo Con tus canciones Y agradezco Que nos dé el placer Y la deferencia De elegir este programa Para que nos puedas Contar tu espectáculo Mira que lista Era tu madre Así, ¿no? De verdad Eso Y déjeme decirle Que mi mamá Ya está en el cielo Ella dijo Mi hija un día Lo va a conocer Sí Sí Y bueno Y le voy a hablar Y le voy a hablar Gracias Y voy a Y por tu culpa Rafael Ya perdóname Que te tutea Mi casa ¿Sabes qué pasaba Con tu música? ¿Qué pasaba? Era un escándalo Eso Un escándalo Dice Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Señoras y señores Escuchar Ver a Rafael Hoy aquí En Boca de Todos Escuchar a Rafael En un concierto Ustedes en casa Tienen esa oportunidad Señor Su música Es un poema Al alma Cada canción Que muchas veces Dura más de cuatro minutos Y él sigue así Como un divo Imponente Con ese estilo Y esa magia Que lo ha caracterizado siempre Rafael Un placer Muchas gracias Por habernos acompañado Pero te voy a decir Un placer para mí también Y quiero a través de vosotros Mandarle Mandarles un besazo A todas las mujeres peruanas Y un gran abrazo Y un gran abrazo a todos los peruanos Y que les quiero mucho Eso Nosotros también te queremos Rafael Y mucho, mucho ¿Saben qué? ¿Me traen aquí una cosa De parte de nosotros? Por favor Es un regalo Es un regalo Que te hemos enviado Con mucho cariño Una pashmina A ver Para ti con cariño De baby alpaca Claro que sí Con todo el cariño del mundo Esto es de alpaca ¿Verdad? Totalmente Baby alpaca 100% Del Perú para ti En boca de todos Muchas gracias No Rafael Muchas gracias Rafael ¿Puedo abusar de nuevo? Porque como ya sabrá Mi mamá era bien lista Ya ¿Ya? Tú misma me lo has dicho Sí Y mi tía Charito Que es la hermana de mi mamá Sí, sí, sí Me ha preguntado Sí Oye, tú la sobrina Aprovecha y pregúntale Rafael Sí Sí Si va a cantar Mi gran noche ¡Oh! ¿Está en tu repertorio? Te digo en qué puesto va A ver Dilo, dilo Suéltame La 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 Quinta ¡La quinta! ¡La quinta! ¡La quinta! O sea que tienes que ir temprano Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Eso es Rafael Señores Oye que en boca Rafael 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 Mira mis chicas Rafael Señores Todos este 11 de mayo Arena Perú del Jockey Plaza Un divo El divo de Linares Señores En escena aquí en nuestro país Con un mega concierto Gracias Rafael El divo de Linares Rafael Puedo seguir abusando Que no seas abusadora Buenos días No, no, no No nos abandones Rafael ¿Cuál va a ser tu primera canción Como papá? ¿Sabes con cuál arrancas nomás? El ave fénix El ave fénix El ave fénix Todos como el ave fénix Tenemos que renacer señores Qué bonito Gracias Rafael De verdad Por esa diferencia Ya saben Arena Perú del Jockey Plaza Este 11 de mayo Un beso muy grande para todos Un beso para ti Gracias Gran concierto Que será Un escándalo Gracias Rafael Primicia de Boca de Todos Muchas gracias El gran Rafael Estuvo aquí Chicas Tienen que ponerse románticas Tenemos que estar todos felices Y luego de estar románticos Después que estamos románticos Escuchan su música ¿Saben qué? ¿Qué? Hay que informarse Hay que estar